En la ciudad de Paso de los Toros hubo un aumento en el número de personas con enfermedades de transmisión sexual, lo cual es algo que es esperable, y es esperable en el sentido de que hay un componente de personas muy alto que en estos últimos años estuvo yendo en el trajín del trabajo, producto de todo lo que mueve los grandes emprendimientos. Hay mucha gente que llega de diferentes partes del país, del exterior, y bueno, es algo que se ve cuando hay este tipo de emprendimientos grandes, se ve en todas partes del mundo, por lo cual veníamos monitorizando de cerca la situación y cuando tenemos las notificaciones que hubo un aumento en el número de las enfermedades de transmisión sexual, estamos hablando de, por ejemplo, HIV, estamos hablando de sífilis, estamos hablando de uretritis por gonococco, y bueno, por eso es que realmente no solamente notificamos a todas las autoridades sanitarias de Paso de los Toros que estén pensando en cómo los médicos que atienden el primer nivel de atención, en esa confraternidad, en ese diálogo ameno que se da con la persona, tanto hombre como mujer, puedan interrogarlos si tuvieron o no conductas sexuales de riego.